Estamos en una intercepción de lo que es Silva Santisteban y Cinco Esquinas, cuadra 3. El conductor de la camioneta habría estado con exceso de velocidad, lo que ocasionó que impactara violentamente contra el auto Yaris de color rojo. El accidente se registró entre los girones Cinco Esquinas y Silva Santisteban. El accidente de tránsito, daños materiales. Daños materiales, ¿no? Daños materiales. Sí. ¿Dónde está el auto? Porque la camioneta venía así debajo y... ¿Cuál es la otra camioneta? La otra camioneta. Omar Martínez, conductor del auto Yaris, pidió al propietario de la camioneta que reconozca los gastos ocasionados por su vehículo. Yo la verdad que no soy de aquí. Yo no sé si ese es preferencial o no. Yo estoy subiendo. Yo estoy casi a la mitad y el auto viene y se hace así. O sea, quiere pasar y se hace así. ¿De qué parte es usted? De Chimbote. De Chimbote. Me permite. La camioneta no tuvo mayores consecuencias. La peor parte lo llevó el auto Yaris. El accidente, por suerte, no dejó a ninguna persona de gravedad. Los vehículos fueron trasladados a la primera comisaría de la ciudad para las investigaciones. correspondientes. Natural de Chimbote. Chimbote, ¿no?